El dato del inexperto El punto de vista de un aficionado más El dato del inexperto Saludos amigos, aficionados a los videojuegos, aficionados a todos los geeks, aficionados al contenido del canal del Gamer Inexperto Les saluda Mike, el Gamer Inexperto En esta ocasión, con un video más y con un dato del inexperto más Aquí estamos justamente en vivo en Instagram, la gente que nos ve en Instagram Y también la gente que nos está escuchando a través de YouTube En este momento, en lo que es el dato del inexperto, total y completamente en vivo Estamos listos para llevarles a ustedes el mejor contenido hoy Con muchas noticias en el mundo geek Cosas que están pasando, bueno, cosas que pasaron durante esa semana O la semana pasada y parte de esta Importantes, tanto para Playstation en este caso Que es parte de las noticias que tenemos hoy Así como resumen La actualización de The Last of Us Parte 2 Que ya llegó Para Playstation 5 en este caso Ya con muchas mejoras Ya vamos a estar leyendo las mejoras por parte del blog oficial de Playstation Que por ahí informaron del parche que ha llegado Y las actualizaciones Que ya están listas para lo que es The Last of Us Parte 2 Pero para Playstation 5 También estaremos hablando sobre las próximas celebraciones Que se van a llevar a cabo celebraciones de aniversario O eventos importantes para actualizar e informar Sobre X franquicias, sobre X videojuego En este caso daremos ahí algunas fechas importantes que se van a llevar a cabo Algunas celebraciones que se van a llevar a cabo Bueno, el día de mañana Si están viendo esto a través de Instagram Martes o si no el día de ayer No, el día de mañana miércoles O si no el día de hoy Más bien el día de hoy Que están viendo esto a través de YouTube Se van a llevar a cabo algunas celebraciones Y también el día de jueves También jueves 27 Otras celebraciones importantes De franquicias Que cumplen años Otros que bueno Simplemente van a actualizar Información Por el hecho de que Pues próximamente vendrá Otro juego de X franquicia Y pues ahí les informaré De qué juego estoy hablando Y cuáles celebraciones Valga la redundancia Se van a celebrar en estos días Y también hablaremos sobre Biomutant Este juego de TSQ Nordic Que de hecho siempre se me olvida El otro El otro estudio que está detrás de Biomutant Que bueno THQ Nordic PNG no THQ Nordic está Este Como respaldando Digámoslo así El proyecto Pero el que está desarrollándolo Realmente Biomutant Se llama Experiment 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 101 Es el estudio que está desarrollando O que desarrolló Más bien ya Lo que es Lo que es Biomutant Y pues bueno Este juego Y Un juego que está Ha sido desarrollado por 20 personas Un grupo de 20 personas Aproximadamente Son los que fueron parte de Experiment Experiment 101 Digámoslo así Y pues desarrollaron En este caso Biomutant Que está teniendo Muchos Trabas Muchos Muchas críticas Malas Lastimosamente Porque si se entiende Que son 20 personas Que han desarrollado El juego Pero parece como que Esas 20 personas No sé Como que quizás Apuntaron muy alto Buscaron hacer un juego Triple A Que este juego Ni siquiera es un doble A Pero intentaron hacer un juego Con características Triple A Que se viera Triple A Que se sintiera Triple A Que se jugara Como un triple A Pero Se quedaron muy cortos Pero bueno De eso vamos a hablar Ahora más adelante De Biomutant También Y de hecho Tendremos de invitado A mi amigo Tequicara Games A Tequicara Games Fabricio Mi amigo Que pues en este momento Que estoy haciéndole en vivo Y que ustedes Escuchan Esto a través de YouTube El Dato de UnExperto Lo está jugando él En Twitch Y pues Lo jugó Lo compró Lo preordenó Hace días Lo está jugando Día 1 Y lo tendremos a él Ahora más adelante Aquí en el Dato de UnExperto Para que Ya con un par de horas Que lo ha probado Hablemos Referente a Todo Lo que pudo probar El tema de jugabilidad El tema del personaje El tema de gráficos Que tal se ve Porque lo está jugando En Play 4 Y habían ahí Broncas Con la versión de Play 4 Con la versión de Xbox One Este De pasada generación Probablemente Porque la generación Actual Play 5 Xbox Series 6 O la plataforma PC El juego no tiene problema Alguno Ya los problemas Serían el tema Del juego Como tal Del tema De Este La jugabilidad El sistema De progresión Del juego El combate Y todo esto Pero en Play 4 Y Xbox One No es solamente El combate La progresión Y demás Sino que es el tema Gráfico Entonces Ahora Invitaré a mi amigo Tequikara Para que nos hable Sobre Biomutant Ya que lo está jugando En este momento Y pues que nos dé Sus impresiones Con algunas preguntas Evidentemente Que tengo yo por acá Saludos para Ferdinand Punto Agüero Rojas Saludos Saludos Bienvenido al directo Bienvenido al Dato Y al experto Vamos a dar Estas noticias Entonces vamos a hablar Sobre The Last of Us Parte 2 La actualización Que viene para Play 5 También las celebraciones Próximas Que se van a llevar a cabo Para lo que es Este Algunas franquicias Que cumplen años Que celebran su aniversario O pues que van a actualizar Y también sobre Biomutant Es lo que tenemos El día de hoy Vamos a ir de una vez Con la primera De las noticias En este El Dato del Inexperto Aquí a través de Instagram Y también a través de YouTube Los que nos escuchan A través de YouTube El Dato del Inexperto Ok Vamos con la primera información Y tiene que ver con The Last of Us Parte 2 The Last of Us Parte 2 Este juego Que bueno Evidentemente Salió en El Junio Del 2020 Junio del 2020 Salió The Last of Us Parte 2 Voy a corroborarlo No creo que fue Julio The Last of Us Parte Si fue Julio Porque de hecho El que salió Ah no fue en Junio Fue Junio 19 de Junio Si Fue que Este juego salió Primeramente salió The Last of Us 2 Y un mes Y un mes después Iba a salir O salió Ghost of Tsushima Entonces Tengo como esos Juegos entrelazados Que son Dos IPs propias De Playstation O sea le pertenece A Playstation Y pues ahí algunos También informaron Que quizás The Last of Us Parte 2 Le quitó Protagonismo Le quitó Fuerza A lo que es Este Ghost of Tsushima Pero bueno Al fin de cuentas Ghost of Tsushima Vendió muchísimo Le fue muy bien Y ambas partes Le fue bien Tanto The Last of Us Como Ghost of Tsushima Y no hay problema Por ahí En este caso La información es The Last of Us Parte 2 Que llega con Actualizaciones Para Play 5 Ya se puede jugar En Play 5 Recordemos que no es El juego Probablemente La versión Propiamente De Play 5 De The Last of Us Sino que en este caso Es el El juego De Play 4 Que se puede probar También Y disfrutar En Play 5 Que ya Algunos juegos Hacen eso Que tienen sus versiones En De Play 4 Y pues también Se pueden jugar En Play 5 Porque no tienen Su versión Propiamente De Play 5 Igual De la misma manera Xbox Series X Ok Ok La información es Que viene con Actualizaciones Y ya De hecho Desde el día De antierro Ayer Hace unos 2 3 días A la hora Que están viendo Y escuchando esto Llegó la actualización A Play 5 Y que trae Esa actualización Lo principal Que trae La actualización De The Last of Us Parte 2 Para Play 5 Es que se va a poder Elegir ya Entre la Modalidad De 30 frames O 60 frames Ya se va a poder Elegir entre ambos Entre ambos Entre ambas Modalidades Digámoslo así Porque no recuerdo Ni el término Pero se puede elegir Si jugarlo En 30 frames Que es lo normal El juego está Normalmente en 30 frames Así viene Así viene ya Por defecto Tanto para Play 4 En este caso Para jugarlo en Play 5 También Pero la actualización Es que ya se va a poder Jugar también De The Last of Us Parte 2 A 60 frames En Playstation 5 Se va a poder elegir Si en 30 O en 60 frames Esto Unido también A que el juego Trae mejoras Como lo que son Resolución mejorada O sea El juego se va a ver Todavía mucho mejor En Play 5 Aparte de los 60 frames En la parte técnica También se va a poder ver Mucho mejor Resolución mejorada Lo que informan Por parte del blog Oficial de Playstation Y además Tiempos de carga Más rápidos Que esto Evidentemente Es Lo mínimo Que se le puede pedir Al Play 5 Recordemos que Ya estamos En la nueva generación Ya la Play 5 Y Xbox Series 6 Ya no es Next Gen No es Actual Gen La generación actual Next Gen Ya es la que vendrá En un futuro En este caso Este Con el Play 6 Y Xbox Series J Seguro Que salga El punto aquí es que The Last of Us Parte 2 Se actualiza Y va a tener Pues todo esto Como les digo Resolución mejorada 60 frames Y lo que les digo Tiempos de carga Más rápido Que es lo que estaba hablando Que es lo mínimo Que se le puede pedir A Play 5 En este caso Propiamente Porque Se habló mucho Que como ya Las consolas Recordemos que Play 4 Y Xbox One Traían su disco Su unidad De estado sólido No la traían Play 5 Xbox Series 6 Ahora si Se actualizan con unidad De estado sólido Y esto hace Entonces evidentemente Que las Que las pantallas Que las pantallas De carga Sean mucho más Rápidas O incluso Que desaparezcan Lo hemos visto Por ejemplo En el último gameplay O los últimos gameplays Información que han lanzado Por parte de Insomniac Games De Ratchet & Clank Por ejemplo Que vemos que Ratchet & Clank Se llama El juego se llama Rift Apart Una dimensión aparte O algo por el estilo Y lo que hace es que Ustedes ven el gameplay Y el gameplay Prácticamente que no hay Por decirlo de alguna manera No hay Por decirlo de alguna manera Otra vez digo Entre comillas No hay pantallas de carga Cuando Ratchet En este caso Pasa de una De una dimensión A otra Esto Eso que se ve Como 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 en moradito Que va Cuando cruza De una dimensión A otra Eso es una pantalla De carga Camuflada Ok Pero El juego Continúa O sea No se pone Negro No se No se pone Ahí El La interfaz Que diga Cargando O Loading O Algo por el estilo Sino que Es una pantalla de carga Camuflada El juego Continúa Y pues Es algo camuflado Pero a fin de cuentas Si es una actualización Si es mejora De la Actual generación En este caso Propiamente Play 5 Y pues The Last of Us 2 Va a eliminar también eso Va a eliminar las pantallas de carga Prácticamente O pero al menos Lo que dicen Propiamente es que Van a tener Tiempos de carga Más rápidos Algo me mencionaron Amigo Edwin Jugador casual En un programa que tenemos Que se llama The Gamer Show Que por cierto Y hago de una vez Información Que lo Lo hacemos Todos los sábados A las 7 De la noche Por el canal 400 De Telecable Digital Positivo Charel Ahí llevamos un programa Que se llama The Gamer Showcase Que es actualidad En el mundo de los videojuegos Semanalmente Y algo que me decía Él Que el programa Que sale esta semana Porque lo grabamos Este Él me decía De que The Last of Us 2 Tenía como unas Pantallas de carga Eh Muy largas A la hora de usted Iniciar el juego Algo que yo no recuerdo Y el stream más largo Fue con The Last of Us Parte 2 Que jugué más de 17 horas Más de 17 horas Jugué a The Last of Us Parte 2 El día Que salió Porque lo compré Día 1 Así lo stream más largo Más de 17 horas Y lo pasé en 3 días El segundo día Fue como unas 11 horas Y el tercer día Fue como unas 6 7 horas Aproximadamente Eh Todo eso tiene que Sumar 31 horas Eh Y Lo disfruté Lo disfruté un montón Pero lo que digo Es que No sentí Esas pantallas de carga Porque El primer día Como les digo Jugué más de 17 horas No me detuve No apagué el play No reinicié el juego Entonces no me acuerdo Mucho de esas Pantallas de carga Que me habla Edwin Mi amigo Del tema de De cuando usted Iba a ingresar al juego Entonces no 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 tengo idea Eh De eso no recuerdo Pero El punto es que La actualización En este caso Va a tener pantallas de carga Más rápidos Eh En play 5 Con sus unidades De estado sólido Y obviamente 60 frames Con mejoras En la resolución O sea que El juego Va a verse Demasiado Demasiado Bien The Last of Us Parte 2 Para Eh Play 5 Así que Si usted tiene Play 5 De los pocos Quizás Que tengan Play 5 En Costa Rica Menos que haya Pagado una millonada Que es lo que están Cobrando actualmente Por los 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 Por los Eh Los juegos Las consolas Más bien de Play 5 Al menos aquí en Costa Rica Para los que nos escuchan de fuera Eh Si estás pagando Más de lo De lo que De lo que Debería Es Eh Valer un Play 5 Y lo tienes el Play 5 Pues bueno Felicidades Que dice que tiene plata Para pagarlo Eh Para pagar los caprichos Que está pidiendo las empresas Eh Y si tienes Play 5 El punto aquí es Que si tienes Play 5 Y tienes The Last of Us Parte 2 De Play 4 Ya lo puedes Meter en tu Play 5 Y actualizarlo Para que Como les digo una vez más Corra 60 frames Tenga resolución mejorada Y además Tiempos de carga Más rápidos Saludos para Spider Club CR Saludos a los amigos De Spider Club CR Que bueno verlos por acá Saludos para Mike 90 BC También Para Jonathan Saludos Jonathan Araña Araña Más bien desde Chile Saludos hasta Chile Eh Decime Díganme ustedes Que tal se escucha Se escucha bien El micrófono Por ahí a través de De Instagram Díganme Para saber que todo Está fluyendo Y escuchándose Bastante Bastante bien Y pues bueno Ahí está la información De Last of Us Parte 2 Muy buen juego Recordemos que fue Goti También ganó El juego del año Del pasado 2020 Eh Luchó ahí con Ghost of Tsushima Eh Con cual otro fue Que también luchó No recuerdo Cuales estuvieron por ahí Ah bueno Estuvo también Hades Ya me acordé Estuvo Hades También nominado Juego Indie También estuvo Eh Eh Nominado Eh Final Fantasy 7 Remake También estuvo Nominado Juego del Año Doom Eternal También Y Animal Crossing Ya me acordé de todos Ajá Todos esos estuvieron por ahí Eh Nominados a Juego del Año Y al final Se los llevó en este caso Eh The Last of Us Parte 2 Que ya recibe por ahí La actualización Para Playstation 5 El Dato El Dato del Inexperto Vamos a pasar al siguiente De los temas que tenemos por acá Un saludo a Michael Se escucha perfecto Muchas gracias Spider Club CR Saludos amigos Que bueno verlos por acá De verdad Ahí pueden seguir a Spider Club Costa Rica La gente que nos escucha En este momento a través de YouTube Pueden seguir a Spider Club Costa Rica Es el grupo de Spider Man De El País Y bueno ahí Están trabajando bastante Bastante bien Tengo el placer de conocer Algunos de ellos Y pues pueden seguirlos Spider Club CR En Instagram Así de una vez La hago la publicidad Por ahí Para que los puedan Para que los puedan seguir Vamos a pasar al siguiente De los temas A la siguiente información Que tenemos el día de hoy Acá en El Dato del Inexperto Y tiene que ver Con las celebraciones próximas En el tema de Algunos Franquicias Que cumplen Más de Que cumplen años O sea que están De aniversario Algunas franquicias Y también Algunos eventos Que se van a llevar a cabo Para mostrar más De X o Y Videojuego Para temas específicos Tengo aquí Vamos a ver Una, dos, tres, cuatro Cuatro fechas Cuatro eventos Que se van a llevar a cabo Dos El veintiséis De mayo O sea Mañana Para los que ven en Instagram Hoy Para los que nos escuchan A través de YouTube Que intentaré publicar esto Bastante tempranito Aunque yo creo Que ya cuando Este Dato del Inexperto Está publicado en YouTube Ya se llevó a cabo Creo que uno de ellos Porque son muy temprano Pero bueno El punto acá Es que tengo cuatro fechas Dos Que se van a llevar a cabo El veintiséis de mayo Y dos Que se van a llevar a cabo El veintisiete El próximo jueves El veintisiete de mayo Ok Información para que lo puedan notar Por ahí Estén atentos Y que lo puedan ver Y pues si usted interesa Algunos de estos juegos Que yo voy a decir A los cuales se les va a celebrar Que pueda ver por ahí Este La información El primer evento Se va a llevar a cabo El veintiséis de mayo Como les digo Que es la celebración Del treinta y cinco aniversario De Dragon Quest Treinta y cinco años Cumple la saga De Dragon Quest En la cual participa Akira Toriyama Como este Ilustrador Y también obviamente Yuhi Yuhito Yuhi Vamos a ver si me tengo Por aquí el nombre bien Que se me fue Yuhi Ori Yuhi Ori Que es el creador De la saga De Dragon Quest Y se va a llevar a cabo Un evento En celebración El día de hoy Si están viendo A través de Youtube O mañana Una vez más digo Por los treinta y cinco años De Dragon Quest El último juego De Dragon Quest Se llama Dragon Quest once Que de hecho Recibió muchas actualizaciones Tiene un modo diferente Incluso para Nintendo Switch Que se puede ver como en 2D Como vista isométrica Y bueno también Grandes juegos Como lo son Dragon Quest Builders El uno y el dos Que me han contado Y realmente quiero entrarle Son juegos muy muy Adictivos En este caso Y bueno Una gran saga De Dragon Quest Que lleva treinta y cinco años En el mercado Y se le va a celebrar Ese aniversario Y algunos datos importantes Como les digo Bueno Yuhi Ori Que es el creador de la saga Va a formar parte del evento Él va a estar ahí en el evento No sé si va a estar presentando O es el que va a dar la información Porque Esa es la segunda información Que tengo Se va a dar Actualización De lo que viene Para Dragon Quest Alguna actualización Para Dragon Quest once Puede ser O incluso Algunos especulan Que se va a mostrar Dragon Quest doce Hay información Sobre Dragon Quest doce Pero solamente Yo tengo Por ahí lo tengo escondido El jueguillo Yo tengo Dragon Quest once Belleza visual Belleza gráfica Gran juego Es un gran juego Me encanta De hecho lo estoy jugando Pero muy lento Es un juego que Tiene muchísimas horas Por delante Pero Puede ser que se informe Sobre Dragon Quest Doce Lo que digo es que Todavía Dragon Quest once Se le puede sacar Bastante bastante El jugo Y pues en este caso Va a estar Yuhi Ori Y se va a hablar Sobre lo que viene Para el futuro De Dragon Quest En este caso Y puede ser No lo se Puede ser Porque vamos Aquí tengo la información Pero sinceramente No hice la conversión De la hora En la cual se va a presentar El evento Con Costa Rica En este caso Latinoamérica Deje para buscar Por aquí La información Del evento Que paso aquí Que paso Que paso Vamos ahí Vamos a ver Vamos a ver Que paso Que paso Donde esta la información Mira no aparece Aquí está No la había visto La información Al menos lo que ponen Dice que Bueno disfruta de una celebración Del 35 aniversario De Dragon Quest El show Se llevará a cabo En inglés Interpretación En japonés Con mucha información Acerca de lo que viene Y lo que pasará Este pronto En el mundo De Dragon Quest Y la información Es que dice Que se va a llevar a cabo A las 8 y 30 PDT Que eso es la hora De acá Vamos a ver Si logro hacer La conversión Porque no dice La conversión No dice la conversión Para dárselos por acá Martes 25 Ok Digamos que está Una hora Estamos una hora Costa Rica Costa Rica está Una hora adelantado Entonces digamos Que este evento Va a ser tarde Según la información Va a ser a las 8 y 30 Que en Costa Rica 8 y 30 PM Entonces en Costa Rica Sería las 9 y 30 PM Aproximadamente Creo que va a ser La noche Si es que mi conversión Está bien Este Porque no la hice Antes de Pero Vamos a ver Mayo Ajá Si si Estamos una hora Adelantados En este caso La otra información Es Otro evento Que se va a llevar a cabo También el 26 de mayo Es el evento De Monster Hunter En este caso Capcom Va a presentar Actualizaciones Referente a Monster Hunter Rise Que es el juego Que actualmente Está en el mercado Que hace unos días Subí a mi canal de YouTube También lo pueden ver El video Hablando sobre Las más de 6 millones De copias Que ha vendido Monster Hunter Rise En menos de un mes Que salió Más de 6 millones De copias Monster Hunter Rise En una sola plataforma Recordemos que Monster Hunter Rise Está solamente Sola y únicamente Para Nintendo Switch Solamente para Switch Está Monster Hunter Rise Y ha vendido Más de 6 millones De copias Solamente Repito En Nintendo Switch Parece que va a salir En PC Muy pronto Pero Pues habrá que ver Por ahí La información Y en este caso En este evento De Monster Hunter Se va a anunciar Sobre lo que viene Para Monster Hunter Rise Puede ser Que ahí muestren De que va Para PC O alguna actualización Que ya El video que hice En YouTube Que lo pueden ir a ver Hablando de los más De 6 millones de copias Que ha vendido Monster Hunter Rise En mi canal de YouTube Con Andy Un amigo Que también Pues es súper conocedor De Monster Hunter Él daba la información De muchas cosas Que venían para Monster Hunter Y pues puede ser Que eso lo muestren También En ese evento Van a Aparte de mostrar Lo que viene Para Monster Hunter Rise Que es la actualización 3.0 Que va a llegar Para Monster Hunter Rise Que va Por cierto Va a pesar 1.4 gigas Para que vaya Haciendo espacio Si es que Lo tienen en Switch Y pues Recordemos que la Switch Tiene cierto Espacio Interno Pero hay que meterlo En otra ratita SD Para expandirlo Y la La actualización 3.0 Para Monster Hunter Rise Va a pesar 1.4 gigas Igual no es mucho Lo otro También es que Se van a mostrar Nuevas imágenes De Monster Hunter Stories 2 Que es el otro juego Que viene para Nintendo Switch Y creo que también Para otros Para PC Para Nintendo Switch Y para PC Saldrá Monster Hunter Stories 2 Y van a mostrar Nuevas imágenes De este videojuego Que sale por cierto El próximo 9 de Julio 9 de Julio Sale para Nintendo Switch También Y para lo que es PC Microsoft Propiamente Y pues Van a mostrar Por ahí Más información Y todo eso Se va a poder ver Tanto por el canal De Twitch Como por el canal De YouTube De Monster Hunter Que de hecho Para buscar aquí Otra vez Evento Digital Monster Hunter Para ver La hora exacta En la cual Se va a llevar Este evento Ya le voy a decir Aquí Aquí tengo la fecha 7 AM O sea que en Costa Rica Van a las 8 AM A las 8 AM Si mis cálculos Están bien Se llevará a cabo La gente que nos ve En Instagram Se llevará a cabo Este evento Monster Hunter Pero los que nos Escuchen en YouTube Que subo esto Pues un poco En la mañana Pero no tan temprano Ya pasó El evento De Monster Hunter Rise En el cual Como les digo Mostraron Más información Sobre Monster Hunter Rise Y a información Y nuevas imágenes Y tal vez Un gameplay Trailer final O que se yo De Monster Hunter Stories 2 Así que por ahí Esos dos eventos Y los otros dos eventos Que vienen Que van a ser El 27 de mayo Saludos para RKCR Y un bajo foro Para Fotógrafos Saludos Para RKC También para Christopher93 Cosplay Los otros dos eventos Ya para finalizar Con esto De los eventos Y ir con Biomutant Que ya pronto Estará por aquí Con nosotros Tequikara Para hablar Sobre Biomutant Que nos dé Sus impresiones Ya habiendo Lo jugado Que el día de hoy Que hacemos esto En vivo En Instagram Salió Y los que nos ven En YouTube Ayer fue Ok El otro evento Es el próximo 27 de mayo O sea el jueves El evento Por parte de SEGA Y bueno Que va a celebrar SEGA Porque SEGA hace evento Bueno La semana pasada Les dije que Sonic Cumplió 30 años 30 años Del erizo azul La mascota De SEGA La mítica Empresa SEGA Y pues Su mascota Su mascota Sonic Va a Este Cumple 30 años Ya cumplió 30 años Este 2021 Y SEGA Va a hacer un evento El próximo 27 de mayo Para celebrar Los 30 años De Sonic Que en este caso Que se va a Presentar O que va a haber En este evento Bueno Primeramente Celebrar los 30 años Informar Y ya oficialmente Los 30 años De SEGA De Sonic Más bien en este caso También Se van a mostrar Los proyectos que vienen Según la página De SEGA O la información Que SEGA subió Es que van A presentar Los proyectos que vienen No se sabe Y se ha hablado Muchísimos Saludos para Insanity Pero había Insanity Ahora si se oye bien Insanity Ahora si lo deja Ver el directo Como la semana pasada Me comentaste Que había dificultades Como Hay mucha gente Que está informando Diciendo que SEGA va a mostrar El nuevo juego De Sonic Cosa que no Ha confirmado SEGA Cosa que no Ha dicho Nada SEGA Saludos Para Michael Alvarado 95 También Cosa que SEGA No ha confirmado No ha dicho Pero lo que Si dijo SEGA Es que Van a mostrar Información Sobre Sonic Eh perdón Sobre lo que Viene Por parte De SEGA Que se cree Que como es El 30 aniversario De Sonic Y es un evento Conmemorando Los 30 años De Sonic Pues obviamente Van a Este Mostrar Nuevo juego De Sonic Porque lo que Dice SEGA Es que van a mostrar Lo que viene En un futuro Van a mostrar Lo que viene En un futuro Por parte De este SEGA Y pues De su franquicia Que cumpleaños Sonic Creo que es algo Lógico Que vayan a mostrar Un nuevo juego De Sonic En este caso De la mascota Y el evento Recuerden que es el día Jueves 27 de mayo Ok Y pues el último evento Que tenemos por aquí Que de hecho se anunció Hoy El que estamos Haciendo esto en vivo Que bueno El pasado Voy a limitarme De decir fechas Y días Y no repetir Que estamos diciendo Esto en vivo Porque después El dato El inexperto Verso Este Que lo subo a YouTube Que lo hago en vivo En Instagram No se Me entienden El punto es que Se anunció El día Martes Que Un nuevo State of Play Este evento De Sony De Playstation Para poder Para actualizar Sobre lo que Vendrá Para su consola En este caso Para la empresa Playstation En este caso Y el martes Se anunció El State of Play En el cual Que va a haber En este State of Play Michael Bueno Lo que muchos Estamos esperando Si estamos esperando Información sobre God of War Que por el momento No Tal vez En esto En el marco Del Summer Game Fest Se muestre Algo referente A God of War Que recordemos Que Sony No formará parte Del E3 Sino que formará parte Del Summer Game Fest Estará cobijado Protegido Patrocinado Digámoslo así Apoyado por el Summer Game Fest Y pues puede ser Que por ahí Muestren algo Referente A A God of War Y estamos esperando También información Pero Ratchet & Clank Ya tiene su fecha De salida Información también Sobre otros proyectos Que tiene Sony Por ahí Pero Que se va a mostrar En este State of Play Bueno Información sobre Horizon Forbidden West Este nuevo Secuela Del juego de Eloy Te amo Eloy Donde quiera que estés Ese se volvió Mi crush Saludos para Leo Que está por ahí También conectado Y pues Sony Anunció El pasado martes De que Van a hacer Un State of Play El jueves Para informar Sobre lo que viene Para Horizon Forbidden West Recordemos que es Secuela Del pasado Horizon Zero Dawn Y de hecho Lo que dice Al menos por parte De Playstation Latam Es El State of Play Regresa el jueves 27 de mayo Para mostrar Horizon Forbidden West En acción Eso es lo que dice Y obviamente Si dice Que se va a mostrar Horizon Forbidden West En acción Ya El mensaje Está más que implícito Va a haber gameplay Va a haber gameplay De Horizon Puede ser Que haya por ahí Un mensaje Subliminal En el que va a mostrar Una acción Y solamente muestren Un trailer O un teaser Y ya Pero no creo Porque dice así Y cito State of Play Regresa el jueves 27 de mayo Para mostrar Horizon Forbidden West En acción Parece que se van a mostrar Lo que es gameplay Propiamente De Horizon Forbidden West Y pues Recordemos que este juego Tenía fecha Para el 2021 El año no ha terminado Vamos apenas Por mitad de año Bueno digo yo apenas Y realmente el año Ha ido muy muy rápido Pero Voy a buscar aquí Nada más Información Horizon Forbidden West De hecho si lo buscamos Dice fecha de estreno Todavía se mantiene 2021 Entonces puede ser que el juego Me parece que el juego Ya está muy adelantado De hecho En el pasado Set of Play O bueno En el cual se mostró El Play 5 Allá en agosto Del 2020 Si no me equivoco Ha demostrado un teaser Un trailer De Horizon Forbidden West Y se veía muy bien Gráficamente Se veía muy bien Técnicamente Y todo Y parece que el juego Está muy bien adelantado Y puede ser que se muestren Este próximo jueves 27 de mayo Actualización De Horizon En el tema de Gameplay Y que el juego Ya pues salga Oficialmente este año Y puede ser que ya pongan fecha Me parece que ya Te va a tener fecha O sea Creo que el juego Ya lo van a mostrar Y al final Como todo así Va a poner Horizon Forbidden West Y no sé qué No sé cuánto Y van a tener Los en suspenso Y al final va a decir X fecha De 2021 Que yo diría Que este juego sale En octubre O septiembre Diría yo que en octubre O septiembre Ya tenemos Horizon Forbidden West Porque Para Play 4 En este caso Y para Play 5 Recordemos que este juego Es intergeneracional Saldrá para Play 5 Y también Tendrá su versión Para Playstation 4 Si todo se mantiene bien Así que Digo yo que por ahí De septiembre De octubre Anunciarán la fecha Y si sale oficialmente Este año Si es así Pues ahí está la información De estos eventos Recuerden 26 de mayo Dos eventos Dragon Quest Celebración del aniversario 35 También el evento De Monster Hunter En el cual van a actualizar Sobre Monster Hunter Rise Y Monster Hunter Stories 2 Nuevas imágenes Y tomando en cuenta También la actualización 3.0 De Monster Hunter Rise Y además Recordar que Monster Hunter Stories 2 Sale el próximo 9 de julio Y también El 27 de mayo O sea el jueves Evento de SEGA Para celebrar Los 30 años Este De Los 30 años De 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 Sonic Que dicen Que van a mostrar Por ahí Información Referente A A A A A A un juego Que tiene SEGA Por ahí Trabajando Y como digo Si va a ser un evento En el marco De los 30 años Aniversario De Sonic Y dicen Que van a mostrar Algo Que tienen entre manos Y que algo nuevo Creo yo Que será En este caso Un nuevo juego De Sonic Y también El 27 de mayo Saludos para la Olic Que está por ahí Y el 27 de mayo El State of Play Por parte de Sony Anunciado El mismo martes Para el jueves Y es a la misma semana Me refiero Y es para informar Sobre Horizon Forbidden West Mostrar por ahí Unos Tráiler cinemáticos Mostrar gameplay Y creo yo también Que mostrarán por ahí Fecha de lanzamiento Que para mí Como digo y repito Será para septiembre U octubre Del 2021 O sea Este año Si sale Para Play 4 Y para Play 5 Así que bueno Por ahí está la información Por parte de Los eventos Que saldrán En la Que se llevarán a cabo Perdón Esta semana El mundo De los videojuegos El dato Del inexperto Pura vida Tecicara ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Por allá? Todo bien Todo bien Ok Saludos para Sayuri Para Pabe Para Mordor Keiser Por ahí también Mr. Jeans Y toda la gente También que se vino Por ahí Con Tecicara Bueno Ya tenemos a Tecicara Por aquí Ahora sí listo Y Tecicara Bueno Vamos a hablar De frente En estos últimos 8 minutos Que tengo De este dato El experto Del día de hoy La gente que nos ve A través de Instagram Gracias Y también la gente Que nos escucha A través de YouTube Muchísimas Muchísimas gracias Aquí abajo en descripción Canal y redes sociales Y el TikTok Muy importante siempre De Tecicara Para que lo puedan seguir Bueno Empecemos por acá Rápidamente Ya jugó Baby Mutant ¿Verdad? Unas Dos horitas Ya Dos horas Ok De hecho lo jugó Día uno Apenas salió el juego Lo disfrutó En Play 4 ¿Verdad? Sí En Play 4 Ok En Play 4 normal No el Pro Ajá En Play 4 base En este caso Ok Vamos directo A la pregunta Tengo varias Pero empecemos por aquí Ya usted vio Mucha información Que mandamos De hecho en un grupo Que tenemos por ahí Todos juntos Varios gamers Ha visto Toda la información De THQ Nord Que lanzó varios videos Mostrando un poco Cómo se veía En diferentes plataformas Ha escuchado La nota de la prensa Reseñas Incluso Metacritic Tiene como un 6 De hecho voy a buscar ahorita Miren es que hablamos Para ver cuánto tiene ahorita Ya que tiene la valoración De los usuarios ¿Verdad? Porque solamente era de prensa Ahora hay que ver Lo que tenga por ahí Pero Habiendo escuchado todo Mucho negativo Hay que decirlo Mucho negativo Usted que lo pudo jugar Que lo pudo disfrutar Comparando con tantas reseñas Tanta información mala Digámoslo así Que tiene el juego ¿Qué tal lo siente? Así para comenzar Le puedo decir que Así como El mundo Está como bonito Digamos así Como la ambientación Y todo así Está bonita La jugabilidad Se siente como rara Es como lenta Siento yo Este Es que Digamos Como que uno espera Que sea súper dinámico Por la forma Como el personaje Este Es un mutante Y todo eso Que tiene varios Este Varios jueves Obviamente Como uno va empezando Y todo eso Se entiende Pero si se siente Como raro ¿Me explico? Ok O sea Se siente Pero que Como muy 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 frágil Se siente como O sea No se puede Controler el personaje Como extraño Y como ¿Con qué juego Se puede comparar Digamos La jugabilidad? Fue puñazca Ahorita decirle Como un juego Digamos O sea No se siente Como un Ratchet & Clank O como un Crash No se siente Como un Crash No se siente Como un Ratchet & Clank Un Ratchet & Clank Que es súper dinámico Está diciendo Que Se me hacía Como Genshin Impact Como Como Ory En cierto ambiente Pero si se siente Como muy lento O sea Muy muy lento El tema del mundo El tema De Principalmente De la jugabilidad Pero hablando Un poco de personajes Usted dice Que no se siente No se puede comparar Pero no se siente Como un Ratchet & Clank Que se siente Quizás ¿Qué es lo que pierde? Comparándolo Usando como Como comparación Ratchet & Clank Que es Quizás el combate No es tan frenético Como Ratchet & Clank Las armas Este El movimiento Del personaje Como que Como que carece Es como Más que todo Va por el movimiento Del personaje Es que Verás que si Está como lento Ya es que Como acabo de empezar Casi no he explorado El mundo Así como tal Pero ya es que Llegué a un fuerte Ahí Uno habla ahí Con un ma y todo Ya luego sale Y se siente como Muy vacío el fuerte O sea que El mundo ahí Uno camina un rato Y no encuentra nada Entonces Vieras que se siente Como raro Yo estoy viendo Hoy Hoy propiamente Bueno El juego que salió El martes 25 Estuve viendo Gameplay Reseña y todo En vivo Y lo único Que yo escuché Es que O sea He visto varias Reseñas y todo Y el narrador O la persona Que está jugándolo Muestra como cierto Desprecio Al juego Y como cierto Tristeza Porque dicen No No me ponga triste Con esa información O esto y lo otro Pregunta así directa Como ellos ¿Se siente triste A las expectativas Que tenía Y lo que jugó ¿Se arrepiente De haberlo jugado O crees que va a terminar Siendo un buen juego Como tal? De arrepentirme No sabría Si decirlo Porque es que son Dos horas Para un juego De 60 horas Bueno de hecho Por aquí también V. Morco Decía ahorita ¿Crees que Beyond Mutant Se marque un Anthem? Creo que la pregunta Es si es Si va a ser similar A Anthem De que nació muerto Como lo ve usted Porque Alden conteste Recordemos que este juego Es desarrollado por 20 personas No es desarrollado Por THQ Nordic THQ Nordic Funca O equivoco Funge aquí Como un Distribuidor del juego Como apoyo Pero realmente Quien tiene el juego Se llama Experiment 101 O Experiment 101 Que es el estudio Que tiene por ahí El desarrollo Del juego 20 personas Que el juego Ni siquiera es Doble A Intentaron hacer Un juego triple A Con pocos recursos Entonces Se le puede También Reprovechar un poco A ellos Porque Por el juego Pero también Cuando no se puede ver Que son 20 personas Dicen Van a beneficiarme mucho Para ser 20 personas ¿Cree usted Que el juego Porque ya No es que el juego Es un Cyberpunk Que va a ser mejorado El juego ya es lo que es Entonces Le ve futuro La verdad Yo sí le veo futuro O sea Porque La verdad Las cosillas Que podrían estar mal Ya sean como bugs O algo así Se pueden arreglar Eso no hay problema O sea De hecho Si lo comparamos Con Cyberpunk Es un juego más completo Que Cyberpunk En temas de rendimiento Y así Ok 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 Pues bueno Te dedicara Agradecerle Por ese tiempo Yo agradezco un montón Siempre Te dedicara Dice que sí Cuando hacen loqueras Que le dan al gamer Por hablar Y a mí me encanta El hablar Me encanta El estilo podcast Me encanta Todo esto Porque uno se alimenta Muchísimo De información Y todo esto La pregunta final sería ¿Recomienda a la gente Comprarlo? O Recordemos que Ese tipo de juegos Cuando tiene ese tipo De críticas Acostumbran a bajar De precio Muy rápido O sea En cuestión de 15 21 días Este juego va a estar El juego salió A precio completo Supongo El juego salió A precio completo Ok Eso sí le va a quitar Un poco de ventas Al principio Pero Puede ser que baje De precio ¿Le recomendaros a la gente Que baje de precio Y comprarlo O O no lo recomienda Del todo O así como Como en el final Ah Es que como le digo Como A menos Con lo que ha visto Con lo que ha visto Digamos Porque Si yo compro un juego hoy Voy a jugar las mismas dos horas Hasta que te dedicara Y en dos horas Yo voy a decidir Si el juego me gusta o no Es que Aquí hay dos cosas Digamos Un ejemplo Ahorita Hay dos personas En el chat Alguien me decía Este juego es una mierda Y otra persona Me decía Ah que bueno Pero digamos A mí Me pareció interesante Y yo lo voy a seguir jugando O sea No lo voy a dejar votado Y bueno Es lo que estamos hablando Te digo Muchas gracias Por acompañarme Muy agradecido Por siempre decir que sí Y ahí me voy a pasar A sus directos Para ver que tal Baby Mutant Que lo estoy disfrutando También, también Por allá Un saludo a todos Hasta luego Hasta luego El dato del inexperto Y bueno Por mi parte Yo sí Cierro ya el directo Del día de hoy Saludos para Naty Valverde Para The Game Shark Que por ahí leí información De lo que estábamos hablando Baby Mutant Si usted no ha comprado Baby Mutant Bueno Pueden comprarlo Pueden Sacar sus propias conclusiones Recordemos que es un juego Desarrollado por 20 personas Experiment One on one Se llama el estudio Apoyado por THQ Nordic Y ha tenido Muchas críticas Malas reseñas He visto muchos gameplays De gente que confío De gente que Por causa de sus reseñas He comprado O no juegos Y al final Están siendo buenos O malos Y pues la información Es que muchos Están muy decepcionados Por Bayou Mutant Porque no era Lo que se había Anunciado Compren el juego Si lo quieren jugar Vean gameplays Trailer Reseñas Streams Y saquen sus propias conclusiones Hoy hemos hablado Sobre The Last of Us Parte 2 Que llega actualizado Para Play 5 A 60 frames Hablamos también Sobre los eventos De aniversario 35 de Dragon Quest Sobre el evento De Monster Hunter Que van a hablar Sobre Monster Hunter Rise Y su actualización 3.0 Sobre Monster Hunter Stories 2 También sobre El evento Que viene de SEGA De referente Al 30 aniversario De Sonic Que cumple 30 años Y dice SEGA Que tiene un juego Por ahí Que van a presentar Eso va a ser El jueves 27 El evento de SEGA Puede ser que sea Un nuevo juego De Sonic Y también El Set of Play De Sonic Que va a mostrar Como dicen ellos En acción Que parece que va a ser Gameplay De Horizon Forbidden West Que sale para Play 4 Y Play 5 Y puede ser Que ya den fecha De lanzamiento Porque el juego Se había dicho Que salía este año Y se van a mostrar El juego en acción Puede ser que Ya le pongan fecha Y como yo dije Ahora al principio Y lo digo una vez más Para mí Que el juego Va a poner fecha Para septiembre U octubre De este año De Horizon Forbidden West Sin más que decir Nos vamos Ahí les iba a recomendar Alguillo Bueno ya vi Army of the Dead La película Zack Snyder La próxima semana Traeré un análisis Aquí rápido Referente a la película Para darle un poco más De tiempo A ver si puedo hablar Con spoiler La próxima semana Army of the Dead Película que dura Más de dos horas Dos horas y media Aproximadamente Me gustó Se lo recomiendo Película de Zack Snyder Y bueno Espero que la puedan disfrutar Por ahí La próxima semana Hablaremos sobre ella Sin más que decir Nos vamos Gracias a todos Los que se han conectado A través de Instagram A todos los que nos escuchan A través de YouTube También el día miércoles Gracias también por Por escucharnos Y sin más que decir Sigan atentos A mis redes sociales En todos Como YouTube Twitch Instagram Twitter y Facebook Como El Gamer Inexperto Gracias Nos vamos Y como siempre digo Y recuerden Hacemos el directo Este directo en vivo Todos los miércoles A las siete Todos los martes Más bien A las siete y treinta De la noche En Instagram Y lo subo a YouTube Al siguiente día Gracias Y como siempre digo Sigo haciendo contenido Desde el punto de vista De un aficionado más El dato del inexperto El punto de vista De un aficionado más El dato del inexperto De un aficionado más Esto nos va a hacer